Especialidades odontológicas, clínica hiperbárica MediHealth, fitofarma, medicina regenerativa. Presentamos, Hablemos de Salud. Siete de la mañana con 45 minutos y si damos inicio a una importante entrevista. Me encuentro muy bien acompañada con la licenciada Cecilia Bandil. Ella es especialista en psicología. Vamos a hablar acerca de esa importancia de tener salud emocional. ¿Cómo será esto? A veces es tan importante sentirnos bien para lucir excelente por dentro y por fuera y también irradiar esa buena energía a todas las personas que nos rodean. ¿Cómo podemos manejar nuestras emociones? Es algo bastante necesario. Muy buenos días, licenciada Cecilia. Un placer tenerla acá en los estudios de RTP Informa. Muy buenos días. Bueno, yo feliz realmente de poder compartir esta jornada junto a ustedes. Para mí siempre es un placer. Gracias. A veces el manejo de nuestras emociones resulta algo muy dificultoso. Afrontamos distintos temas, a veces la pérdida de un familiar. Podemos sufrir también cierta distracción de tipo emocional, sentirnos bajos en el autoestima. Y es difícil estar bien. ¿Cómo podemos mejorar? Sí, es difícil, es complejo. Atravesamos una serie de situaciones, vivencias, la misma pandemia, los duelos que nos tocó vivir. Pero es importante tomar en cuenta que depende realmente de nosotros poder avanzar en ese día a día, de poder evitar ese padecimiento y poder enfrentar situaciones. Lastimosamente no existe la salud física sin la salud mental. La salud mental es ese equilibrio que nos acompaña para poder alcanzar nuestras metas, nuestros proyectos, poder interactuar de una forma sana y efectiva con nuestro entorno. Entonces es realmente muy importante que nos tomemos ese periodo de tiempo, así sea corto, pero para poder priorizarnos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos trabajar? ¿Qué tareas podemos realizar, doctora, para mejorar anímicamente? Quizás leer algo de pensamientos positivos, algunos libros de autoayuda. ¿Qué será bueno? Bueno, todo suma. Evidentemente todo suma. Cada persona es muy distinta. El ser humano por sí mismo es un mundo. Entonces es importante tomar en cuenta que todos tenemos ritmos distintos. Porque a veces nos comparamos y decimos a mi amistad, a mi familiar le está yendo muy bien con un texto y a mí no. Entonces nos agobiamos, pensamos lo estoy haciendo mal, no estoy poniendo de mi parte. Pero es importante tomar en cuenta que todos tenemos un ritmo y una dinámica muy particular. Entonces lo fundamental, lo que es realmente importante, esa base, es darnos ese tiempo para evaluar de todo lo que deseo en mi vida, ¿qué estoy haciendo para alcanzarlo? ¿Estoy priorizando esos deseos en base a mi dinámica o estoy priorizando esos deseos en base a lo que esperan de mí? Porque muchas veces nos enganchamos con lo que los demás esperan de nosotros, pero avanzamos de una forma no muy a gusto con nosotros mismos. Termino la carrera porque mi familia quiere, me caso con la persona porque me lo han sugerido, porque mi familia considera que es una buena persona, soy mamá, soy papá porque ya es tiempo, pero la idea es, ¿y dónde está lo que yo quiero? Entonces constantemente cuestionarnos, ¿esto es realmente algo que yo deseo o es algo que los demás desean por mí? Qué lindas palabras, porque siempre tenemos que tomar en cuenta lo que nosotros tenemos, nuestros proyectos de vida, que no siempre van a complacer a los que nos rodean. A veces a las mujeres les dicen, ya has pasado los 30 años, se te está yendo el tren, ¿por qué no te casas? Una vez que la mujer ya se casa, ¿pero por qué no tienes hijos? O sea, son varias cuestionantes que muchas veces hacen que sea muy dificultoso tener una salud emocional estable. Exactamente, se convierte en todo un desafío finalmente poder alcanzar las metas deseadas, pero sin generar dolor en la otra persona. Y es importante tomar en cuenta que cada persona puede lidiar con sus temas de una forma muy peculiar. Entonces, lo que usted mencionaba, poder alcanzar mis metas, pero priorizándolas, sin necesariamente caer en ese concepto de, bueno, ya tengo una edad, por lo tanto, ya necesariamente tengo que tener familia, necesariamente tengo que hacer la actividad A y no la actividad B. Entonces es importante tomar en cuenta que para que tenga esa salud física realmente óptima y disfrute de mis actividades, tengo que tener una salud mental que esté acorde, que me acompañe. Debo darme ese tiempo para mí, para poder organizarme en lo que yo realmente deseo. ¿Qué consejos, doctora, podemos dar a todos aquellos padres que tienen hijos adolescentes? Entran ya desde los 12, 13 años y se ponen bastante difíciles. Hay muchos que no quieren comer, a veces esto viene relacionado con la bulimia, luego viene la anorexia, no se sienten conformes con su aspecto, con el cuerpo, son rebeldes, algunos escapan de la casa. ¿Qué es lo que pueden hacer? Sí, sí. Es importante tomar en cuenta que el hogar de la persona es el espacio más importante, ¿no? Si ese hogar es intenso, es tosco, es invasivo con el cuerpo, con las decisiones, pues lastimosamente es muy fácil encontrar cierto afecto en otros espacios, ¿no? Entonces puedo sentirme mejor con mi pareja, así sea una persona demandante, pensando que sus celos intensos son una muestra de amor a mí, un amor que no lo siento de ese modo en casa. O las amistades, puedo sentirme más a gusto con la amistad que me sugiere o de una forma un poco intensa, ¿no? El beber, por ejemplo, el salir, porque en casa siento que nadie me escucha, que no tengo ese espacio para compartir y hablar de mis temas. Entonces se van perdiendo un poco esos horizontes, esos rumbos y llego a sentirme mejor en otros lugares, ¿no? Entonces lo importante es que en casa el diálogo esté siempre abierto, pero de una forma donde se pueda realmente comunicar las cosas, negociar de una forma empática, si es un diálogo donde va a sancionarse constantemente todo, pues lastimosamente el diálogo se cierra, ¿no? Y para el hijo adolescente, el hijo niño, niño, niña, es muy difícil poder hablar de algo cuando sé que mamá se va a enojar, cuando sé que a papá le va a parecer mal, ¿no? Lógicamente los castigos, las sanciones tienen que estar presentes en ningún momento ni psicológico ni físico, pero es importante que el diálogo pueda ser una opción, ¿no? Que yo, hijo, sienta que con ellos puedo hablar de todo y que no necesariamente van a sancionar lo que yo considero, sino que lo vamos a negociar, que son las autoridades que siempre lo van a hacer, pero que tengo la opción de negociar con las autoridades porque soy importante en casa. Doctora, ya para cerrar esta entrevista, ¿cómo podemos detectar esos aspectos que nos hagan dar cuenta que nuestra salud emocional está fallando? Y en la medida que la persona empiece a evaluar y sentir que todo aquello que consideraba muy importante en su vida perdió ese brillo, ya no hay esa motivación, ya hay algo que no le genera ese placer por realizar esa actividad o alcanzar esa meta, ahí es donde debemos tomar mayor atención, ¿no? Porque hay algo que ya no está funcionando de una forma tan óptima a nivel de la salud mental. Entonces, en el caso de los padres, poder evaluar si los hijos empiezan a tener esos extremos, no estar muy retraídos, por ejemplo, perdiendo el interés de algunas actividades, tener una conducta tosca, hostil, o en el otro extremo, tener un deseo intenso de poder realizar actividades, pero de una forma a veces un poco inapropiada, con las amistades, salir constantemente, etc. Entonces, prestar mucha atención a estos indicadores. Y en el caso de la persona como tal, cuando yo empiezo a sentirme un poco perdido en mi vida, no sé realmente qué hacer, no sé cómo invertir mis años de vida. Entonces, esos son momentos para poder evaluar qué es lo que está pasando conmigo, que a nivel de salud mental no estoy sintiéndome tan acorde, ¿no? No estoy sintiéndome tan a gusto. Entonces, esos indicadores donde todo está desfasado, mis actividades, el sueño, el apetito, no duermo con calma, no pienso las cosas adecuadamente, ahí es donde debemos hacer hincapié, ¿no? Para poder tomar en cuenta que la salud mental debe estar realmente siendo una prioridad absoluta en nuestra vida, ¿no? Sin lugar a dudas, doctora, el tiempo es corto en televisión. Quisiera, por favor, que demos mayores detalles. ¿Dónde pueden ubicarla? Los números de contacto, si bien están saliendo ahí a pie de pantalla. Es muy importante que usted nos diga si tiene también alguna red social. Sí, sí, sí. Bueno, es una época muy virtual, muy digital esta. Y sí, pueden encontrar los datos del consultorio de mi persona en redes como Cecilia Bandín, psicóloga clínica, psicoanalista, o dirigirse también al consultorio en la avenida 6 de agosto, edificio MediCentro, piso 1, oficina 11. Siempre atenta para cualquier situación. Muchísimas gracias, licenciada. Por supuesto, la vamos a seguir invitando para próximas oportunidades. Con todo gusto. Tenemos muchos temas por desarrollar. Para nosotros es privilegio tenerla acá. El privilegio es mío, así que con todo gusto estaré presente en la medida de lo posible, siempre compartiendo. Gracias. Muy bien, esta mañana nosotros hemos hablado junto a la licenciada Cecilia Bandín, especialista en psicología. Hemos hablado acerca del manejo de nuestras emociones, de tener una salud emocional, pero bastante estable, para poder irradiar muy buena energía a todos los que nos rodean. Y también de la misma manera, les hago extensiva la invitación para que usted nos siga a través de nuestras redes sociales. Si puede entrar a nuestro portal de YouTube, nos encontramos como RTP Bolivia. Ahí nosotros vamos cargando cada una de estas entrevistas, también notas bastante especiales con todo nuestro plantel médico que tenemos. Especialistas de lujo que están ahí a su servicio. Por supuesto, en este, en nuestro espacio, que es Hablemos de Salud, acá en RTP Informa. Doctora de Biomed, especialidades odontológicas, clínica hiperbárica MediHealth, fitofarma, medicina regenerativa. Presentamos, Hablemos de Salud.